Contra tu matrimonio, hoy lo vamos a derribar. Empieza a hacer una oración ahí donde estás. Levanta tu mano bien en alto y comienza a declarar que hoy Dios hace un cambio de mentalidad. Dios necesita cambiar tu mente para que puedas derribar todos los gigantes que se te han opuesto en el camino. Dios necesita comenzar a decirte a ti mismo en esta hora que tu mente comienza a cambiar. No dejes que te venza más todos los pensamientos negativos, sino que tú tienes que tener una mentalidad de vencedor, una mentalidad de conquista. Ya no des más vueltas en el desierto como lo estuvo el pueblo de Israel, que murieron muchos en el desierto, pero fueron pocos los que entraron a la tierra prometida. Pero los que entraron fueron con mentalidad de conquista. Tú tienes que levantarte y ponerte en la brecha y decir, yo hoy cambio mi mentalidad. Yo tengo una mentalidad de príncipe, de princesa. Ya no andaré mendigando más. Pero tú tienes que decidirte. Levanta tu mano al que está a tu lado. Levanten y comiencen a cantar victoria. Comiencen a declarar victoria. Y cada momento que vean que el enemigo es más grande que ustedes, no tengan temor, no tengan miedo. Porque Jehová está a su lado. Jehová respaldará tu entrada, tu salida y todo lo que hagas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Comiencen a declarar que salga de tu boca una palabra de victoria. Que salga de tu boca que tú eres un hombre y una mujer victoriosa. Vamos, comienza a declarar. Comienza a declarar. Declara con tus manos. Declara. Y comienza a levantar esa bandera de victoria. Esa bandera de Jesucristo. Porque Él murió en la cruz del Calvario y Él ya ganó todas las batallas por ti. Solamente está esperando que tú te levantes y comiences a declarar que eres un vencedor. Que eres un victorioso. Yo quiero que te animes en esta tarde a todos aquellos que quieran cambiar esa mentalidad. Que pasen al frente de batalla. Como lo hizo David, salió de atrás de sus hermanos. Fue a hablar con Saúl. Y empezó a ponerse al frente de la batalla. Cogió sus piedras. Las agarró. Y dijo, yo a este gigante lo voy a derribar. Y quiero que hoy te pongas en la misma brecha. Que te pongas. Y te propongas que ese gigante va a caer en el nombre poderoso de Jesús. Dios, si quieres pasar aquí adelante, las personas valientes y las que tengan la plena confianza de que van a derribar esos gigantes, pasa, corre hacia la brecha. Corre, corre, corre. No va a haber gigante que no pueda derribar. Porque hoy Dios te dará todo el respaldo suficiente para que puedas derribar todos esos gigantes. Pero cambia la mentalidad. Tú eres un conquistador. Tú eres un hombre, una mujer valiente y esforzada. Pero levanta tu mano y empieza a agarrar esa onda. Empieza a agarrar esas piedras. Y empieza a derribar todos los gigantes que se te han opuesto en tu camino. Levanta tu mano y empieza a derribarlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A las personas que están ahí atrás, pasen por favor. Hemos venido para predicar solamente. Hemos venido para orar por tu familia. Ven, ven. Tú necesitas derribar a ese gigante. Hago un llamado último a las personas que están en su silla. Quizás tú dices, no, yo ya he vencido a todos. No, tú tienes otro nuevo que vencer. Hoy necesitas la fuerza de Dios. Hoy necesitas del Espíritu Santo. Hoy el Señor te está llamando. Pasa con tu esposa, pasa con tus hijos. Corre con tu familia. Vence ahí quizás ese pensamiento, si voy o no voy. Tienes más ganas con pasar que con quedarte. Tienes más ganas con pasar que con quedarte.